Hola a todos amigas y amigos de mi canal, bienvenidos, gracias por ver mi video Suscríbete para aquellos que no se han suscrito todavía Hoy voy a hacer un peinado recogido, un peinado bastante fácil Como pueden ver, mi maniquí tiene cabello 100% natural Es un peinado bastante fácil y rápido de hacer Espero les guste, ok? Lo primero que voy a hacer es dividir el cabello Primero voy a seccionar la parte de arriba, la parte de enfrente Desde la parte de la mitad, de la parte de arriba, como pueden ver Ok, y ahora les muestro Lo mismo de este lado Que quede bastante igual De los dos lados Voy a ganar aquí con estos clips Ok Luego la parte de atrás Les voy a mostrar cuáles serían las divisiones Como pueden ver Desde la parte de arriba Desde la mitad de la cabeza Baja hacia la oreja Lo mismo en la parte del otro lado De la mitad Hacia la oreja La parte de atrás va desde la altura de la oreja Hacia el otro extremo De la otra oreja Y en la parte de atrás Va dividido bien Por mitad Ok Primero comienzo por la parte del frente Voy a hacer En esta parte Como ustedes Pueden ver Para que no se vea así tan partido Como tanta línea No se vea muy La línea Lo voy a trabajar en zigzag Lo agarro de la mitad Y comienzo Hacer en zigzag Hasta llegar hasta aquí Hasta el final de la sección Y lo hago Así me queda mucho mejor No quedó La línea tan marcada Ok Entonces Voy a trabajar este lado Y lo que voy a hacer es Trenzar Esta parte Voy a hacer una trenza De aquí A aquí Aquí Divido este mecho En tres Para que no se vea así la trenza Pero solo voy a agarrar De la parte De aquí Solo por este lado Lo voy agarrando Muy bien No pegada Al cuero cabelludo Más bien Una trenza Suelta Teniendo en cuenta De agarrar aquí Los mechones O las partes Aquí Iguales Para que me quede Uniforme En las dos partes Lo voy Voy haciendo la trenza Un poquito Tirando Hacia atrás No hacia adelante Agarrar un poquito Ahora Agarro Aquí La voy dirigiendo Hacia el centro En la parte de atrás No pegada Al cuero cabelludo No No Gracias. Ya aquí llego al final, me quedaría así, bien recto aquí y no pegado al cuero cabelludo. Sigo tejiendo hasta llegar al final y aquí lo sujeto con un pequeño elástico. Ok, como pueden ver la trenza queda suelta. Ok, ahora voy a comenzar, la dejamos así esta parte y voy a comenzar a hacerla de este lado. Ok, voy a comenzar por este lado. De igual manera hago el tejido de la trenza igual como hice en el otro lado. Lo divido en tres. Y lo voy tejiendo y agarrando solamente por un lado. Por un lado en partes iguales. De iguales. Ok. No. 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 ok como pueden ver la trenza queda más bien suelta voy terminando aquí y lo agarro con un pequeño elástico ok ahora sigo con la parte de arriba ok y aquí lo pego muy bien y lo agarro con un elástico y un ganchito así voy a mostrarles acá así como una cola les voy a mostrar como vamos lo agarramos aquí como pueden ver las trenzas quedaron más bien sueltas y esta parte sostenemos con un gancho aquí y esta trenza del lado izquierdo y la vamos a enrollar aquí con un ganchito lo aseguramos ahora lo agarró con un ganchito teniendo en cuenta que nos quede bien formado aquí como una canasta y los aseguramos y los aseguramos en esta parte colocan la cantidad de ganchos que sea necesario para que no se vaya a soltar ok aseguramos aquí aplicamos un poquito de laca subimos subimos esos cabellitos que quedan sueltos aplicamos un poquito en la parte de arriba ok les voy a mostrar de frente como vamos ahora este cabello los enredamos muy bien en la parte de la cola esta parte de aquí voy a hacer unos rulos unos bucles más bien que me queden grandes perdimos así can bzw ¡Gracias! la cantidad de rulos, la que ustedes quieran ok, ya he hecho los rulos, ahora seguimos con la parte de la trenza como pueden ver la trenza queda en este lado un poquito estirada para dejarla un poquito con un efecto más suelta de esta manera la jalamos un poquito hacia adelante y yo voy a usar estos ganchitos que tienen ya una, algo como brillantes pero si ustedes no tienen de estos ganchitos, ustedes pueden usar de estos que son del mismo color del cabello entonces ya tengo varios de estos voy a a dar un poquito hacia adelante para darle un poquito más de aquí en esta parte para que me quede más suelto aquí en esta parte y coloco un ganchito de estos como un como un viejito como un viejito como un viejito como un viejito les voy a mostrar aquí para que me quede si ven más suelto más embombadito más holgado ahora hago lo mismo con este lado que hago un poquito hacia adelante aquí y coloco el ganchito aquí que me quede igual que el otro para que quede bien uniforme la miro de frente les voy a mostrar como ha quedado en esta parte en esta parte agarro el ganchito y en esta parte para dejarlo más holgado en la parte del frente o más suelto que así me queda más mucho más elegante ahora sigo con los bucles los voy enrollando los voy colocando aquí en diferentes formas y así al gusto de cada quien que me quede bastante distribuido que me quede bastante distribuido ok le voy colocando esos adornos ok ok una vez terminado el peinado voy a colocarlo le aplicamos placa y comenzamos a pulir todos los cabellos que quedan por ahí sueltos ok le damos la vuelta ya he terminado les voy a mostrar como nos ha quedado el peinado es un peinado como estilo canasta les voy a mostrar más de cerca como pueden apreciar la parte del frente por este lado por la parte de atrás de abajo y 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 ok ya ha llegado al final del tutorial espero les haya gustado por favor dale like a mi video comparte el video y suscríbete para que me sigas con más tips de belleza y muchísimas cosas más chao bye bye y